Bienvenidos. Durante esta clase aprenderemos a publicar una presentación de PowerPoint en nuestra página web. Para empezar entraremos a www.authorstream.com Por ser la primera vez nos vamos a registrar. Escribimos nuestro nombre, en mi caso voy a escribir Antártida Argentina. Le voy a colocar el mismo usuario, correo, herramientas, tecnológicas, tmo, arroba gmail.com Password Y nos registramos. Una vez registrados vamos a subir las diapositivas que habíamos creado. Le decimos que vamos a subir una presentación de PowerPoint. Le decimos examinar. En mi caso lo tengo en semana 4 llamado oferta de alojamiento. Le damos un nombre, en mi caso oferta de alojamiento en Ushuaia. En la misma descripción y las mismas palabras claves. Le voy a decir que sea pública. Y empiece a subir la diapositiva de PowerPoint. Subirlo puede demorar algunos minutos. Entonces vamos a dar una pausa y continuamos cuando haya terminado de subir la presentación. Una vez terminada la publicación nos aparece esta página. Allí seleccionamos el código para incorporarlo en nuestra página. Lo copiamos. Vamos a nuestra página de web. Adicionamos una nueva página. Esa página la voy a llamar oferta de alojamiento. Creo mi nueva página. Creo una nueva caja de contenidos. Borramos este texto que no se va a utilizar. Doy clic en html. Pego el código que me había entregado AutorStream. Lo inserto. Publico. Digo que continúe editando. Y miramos la página como quedó. Vemos que ya se creó nuestra página de oferta de alojamiento. Quedó el título que le habíamos dado en AutorStream. Y ya se puede ver que es una presentación de PowerPoint donde tengo varias diapositivas. Conserva los hipervínculos que habíamos creado. Y que nos van a servir para mejorar la oferta dentro de nuestro sitio web. Y la idea es que el trabajo de ustedes esta semana es presentar la oferta de alojamiento del destino que ustedes seleccionaron. Les deseo éxitos en esta nueva semana de trabajo. Hasta pronto. ¡Gracias!